qué tal familia buenos días el día de hoy estamos aquí en la finca la finca emitido vamos vamos a vivir una experiencia diferente vamos a llegar al corral vamos a intentar dañar una vaquita para ver qué tal yo viví en el pueblo pero yo eso sí nunca lo aprendió el de ñaba que eso tiene su gente bueno después de esto después de esto también vamos a ir arranca yuca vamos a mostrarles la realidad del campo con muchas cosas que viven en el campo aquí en que yo sé que no solamente es que es farándula que lo uno que lo otro sí que sí está grabando mi sobrino venga esperando sobrino todo bien y así señor ahí está por favor ahora estamos a mirar cerquina del corral nos dañamos no te cajas ahí 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 aclaro eso ya venga llega llega mademía entra mire 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 cuáles vamos a ordeñar ahora la experiencia es de ña más rámica vamos a ordeñar una vaquita así que él ya empezamos mire esto no es fácil tener una vaquita esto tiene su ciencia esto no es fácil esto no es fácil esto no es fácil usted en el día que está pagando en la mañana en la mañana perdón aquí ahorita está 16 4, 30 25 de un hombre es fácil esto no es más trato ni más esto hace parte de la viviencia esto está bien todo grabando bien esto es algo normal los carneritos miren los carneros los carneritos mi gente que encerrarlos porque son caminantes buen cafecito de pueblo sabroso no es sabroso esto está hecho con amor eso en cartagena no sé qué guambardeza vaina esos café no es para plata es sabroso si tú puedes probarlo mírame la cara esto está sabroso y ahora estamos aquí en el pozo vamos a irte le he comido a los pescados una vez como se ve muchas cosas los carneritos esto está bien vamos a irte le he comido a los pescados bien estoy comido a las paredes no es importante va a irte le he comido a la cima va a irte le he comido a la cima me estoy caído me voy a caído a la cima me voy a caído a la cima a la cima Ahí está viendo a Jesús Un grandón No sé de las mojarras, ahí es mojarras y tilapias Que me diga cuántas mojarras hay aquí 100 barras le doy Que me diga cuántas mojarras hay aquí Le doy 100 barras Que me diga cuántas mojarras y cuántas tilapias Estamos pasando Espero una buena bota tengo yo Hasta aquí Un amigo subiendo Llegamos a la yuca Vamos a arrancar yuca Está dura la tierra Hay que temblarla bien Estamos aquí en el cultivo yuca Vamos a arrancar la yuca Porque mucha gente no sabe dónde sale la yuca Mucha gente vive en otros países Nunca ha venido el campo Creen que la yuca sale por acá arriba La yuca es un tubérculo Eso viene de acá abajo Vamos a arrancarla Cortamos el cangle Esto se llama cangle yuca Hay que dejarnos que por aquí continúo Porque después no la vas a arrancar Entonces aquí empezamos Aquí empezamos Ahí está el punto de desenterrado Exactamente Este mismo cangle Esta es la semilla Vean que de aquí salen ¡Uf! Ya poco cangle La limpia enseguida Para darte la Siempre corte así Diagonal Siempre corte diagonal Que mata que esto que los otros Que eres floja Ahí está muy grande el cangle Está muy largo Está muy largo Vamos alzarlo ahí Hay que cuidar la rueda Sacudimos La de la más abajo El cangle está muy largo Sin fastidia Ahí la corté mal Ahí se dañó el cangle Pero bueno Deja tu pedazo Aquí está Esta es la yuca Tiene de abajo la tierra Oíste Vamos a seguir ¿Qué está ganando? Está en el caje Está aquí Está en el caje ¿Cómo es el caje? No, no, no Para la partida ¿Ah? Vamos a correr Vamos a correr Vamos a mover Siembra ahí mismo Ahí está ahí Termina la compra ¿Qué está en el caje? No, no, no No, no El caje mejor El grueso Claro ¿Cuál es el grueso? El grueso El grueso El grueso Este Lo corté lo parejo ¿Hace largo o más corto? No, más corto ¿Qué te corta? No, con la espinilla abajo No se siembra a lo mal Hay que mirarle ¿Dónde está el ojo? Ven acá Ven acá Si lo siembra así Nunca va a crecer Mira Es ojito te indica Que es toda para arriba Aquí mismo se va a sembrar Nunca se siembra así Se siembra así De lado No, que eso no van a hacer Eso sí nace No se nace Nada se produce Nada se produce Así como la mosca que tú le tienes a tú Bueno, así van a hacer esto Así Dos más Aquí sale otro No, aquí sale otro No, aquí sale otro No, aquí sale otro No, aquí sale otro ¿Dónde vas a sembrar esta? El mismo, el mismo Ahí está Se hace una trojita La venda que va a arrancar Porque entre más cerca Pesa menos Exactamente Esta está grande Esta está hablando de esa yuca No me gana No me gana La venda que está sabrosa Este es para tomar los animales Pero te quita un sistema De que cuando esto baja Está del nivel Y así ya se va llenando No es una estrategia Porque a veces el ganado está lejos De los pozos Que están cerca De estos árboles O paros de Este es un Este es Guasimo Esto es aquí fresco Wow, ya hay una Sabrosa la vida del campo Wow Wow un palo de amarillo lo lindo que viene aquí es con un tamarindo ya están casi maduros un veranito más un dulce un bueno verde este casi maduro bueno mi gente, aquí terminamos toda esa expedición que hicimos los de ñabaca, cortayuca echarle a comer a los pescados un tamarindo sabroso si les gustan estos videos díganmelo y seguimos haciendo más